Antes quieren ir en el receso. Igual si quieren, apúntanos en una hojita por otra cosa. Bueno, entonces, repito cuál sería ahorita la dinámica de este mini ejercicio. Anotan en una hoja únicamente el número, cada una de las preguntas, y luego cuáles serían las opciones, si la A, la B o la C. Entonces no le pongan nombre, nada más de lo que le entreguen. Esta es la primera pregunta, que se refiere a cuál es la planta favorita de Darwin, cuál fue su planta favorita. Las carnívoras, las trapamoscas, los pepinos, los cedros. Darwin, ¿en qué animal era experto? Percebes, moscas, monos. ¿Cuál de los siguientes lugares o animales o plantas tiene como nombre Darwin? Una ciudad de Australia, una rana que guarda a sus crías en la boca, una planta de aroma dulzón, usada en elaboración de perfumes. Pero a lo mejor les parece un tanto ociosa. Preguntas, no las inventé. Pero eso es como si un tanto para que se den ejemplo de que, pues qué tanto ha influenciado Darwin, ¿no? En el pensamiento. En general. Compañera, para allá atrás, por favor. En la entrada hay un referente que dice, bueno, yo sé que estoy rompiéndolo porque traigo líquidos, pero es que si no se me hace mucho la de la planta. No hablo, pero está previo de introducir alimentos. ¿Ya? Ahí está el auditorio. Bueno, es que alguien me lo va a comer antes. Yo soy un poco como policía. Bueno, entonces, este... ¿Ya? ¿En qué número de preguntas van? Todas las tres. Ah, qué rápido les puedo. Bueno, la siguiente. ¿Cuál de los siguientes libros fue escrito por Darwin? La fecundación de las orquídeas, el origen de las especies, la formación del manto vegetal por la acción de las lombrices. ¿Qué hizo Darwin? Imaginen esta situación hipotética. Estaba buscando escarabajos. Tenía ambas manos ocupadas con escarabajos y encontró uno más que le interesaba, uno más que le desinterés. ¿Cuál de estas tres opciones ustedes creen que haya tomado o decidido? Guardar los escarabajos que había seleccionado previamente en su sombrero, meterse uno de los escarabajos en la boca, guardar uno de los escarabajos en su bolsillo. ¿Listo? Bueno, si ya terminaron, vayan repasando sus hojas. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que me las entregaron No tiene nombre Como ven, ya nada más quiero En un breve Ya luego las voy a revisar yo Ahorita les voy a dar la respuesta Me gustaría saber Qué tanto lo hicieron nada más así Por intuición Dijeron, bueno, puede ser la Por confusión múltiple Dijeron puras A, puras B, puras C ¿Tenían alguna remota idea? No les pedí por ese nombre ni nada Pero bueno La planta favorita de Darwin era Para aquellos que la atinaron Las carnívoras a los mamones Yo no sé por qué se les tocaba Lo más interesante ¿En qué era experto Darwin? ¿En los Percebes? ¿Por qué se pierde que Percebes? ¿Qué son los Percebes? Son como tipo Almelejas ¿Mandé? ¿Por allá atrás? Son animales acuáticos Sí, son como Unas especies de caracolitos ¿A qué se le ha dado El nombre de Darwin? A todo A una ciudad en Australia De hecho hay callas Con el nombre de Darwin A una rana que guarda A sus crias en la boca Y también una planta De aromática Ahí sí Bueno, en realidad La respuesta correcta Serían ustedes Pero bueno Si no quieren una Pues no se van a hacer Por eso no Deban algo de este examen Pero en realidad Y seguro hay más N cantidad de cosas Que tienen el nombre de Darwin ¿Cuál de los siguientes libros Fue escrito por Darwin? Sí Y los otros también Todos O sea Darwin era experto Realmente en muchas cosas De hecho por ahí Los arqueólogos Serían bien interesantes Si leyeran este tratado De la formación Del manto vegetal Porque hasta podría ser Como que un símil A la hora de estudiar La estratigrafía ¿No? Bueno, ¿qué hizo Darwin? ¿Qué creen que hizo? Tiene un escarabajo en la boca Un tanto Pues es como Desmitificar a Darwin ¿No? Era una persona viva De carne y hueso Que igual tenía Pues una N cantidad de conocimientos Y que impactó fuertemente A lo que fue el pensamiento ¿No? Entonces por eso Siempre les pregunto ¿Qué tanto Han leído a Darwin? Puede resultar Muy interesante O para algunos Igual resulta Polémico Porque bueno Hay que pensar En el contexto En el que escribió su obra Totalmente en la época victoriana Y bueno Algunos no solo han tachado De sexista Machista Cosas así Pero hay que verlo También en su contexto ¿No? Desde aquí Bueno ¿Qué hacía Darwin? Hacía experimentos Como estos ¿No? O sea Motivar con sonidos Con ruidos A los gusanos Para ver si estos Tenían alguna reacción Ante ella Y pues evidentemente Le invitaba con carne asada A las plantas carnívoras Pues afectaba No tanto Que les gustaba Más o menos Pero bueno Qué tanto podría estar afectando Al crecimiento De estas plantas Es Darwin era Pues un ser revolucionario Era un científico De verdad Y que bueno ¿Por qué tenemos que leerlo? Pues porque Realmente La teoría evolutiva Es la base Que va a sustentar A la antropología física Desde ayer Ustedes ya han empezado A tener unas pláticas Con dos de los investigadores De aquí De antropológicas En el que Pues ya Ya se están dando una idea Que somos los antropólogos físicos Que es estudiar La diversidad De nuestra especie Bueno La diversidad biológica Y sobre todo Pues tratar de reconstruir Nuestra historia biológica Nuestra historia filogenética Ya sé Muchos de los antropólogos sociales Cuando llegan a casa Conmigo Pues así como que Se empiezan a A picar los ojos De las lecturas Que les doy Pero lo siento O sea Si ustedes revisaban El plan de estudio Se van a dar cuenta Que llevan una materia Que es antropología física Si nunca han llevado A estudiar antropología física Pues va a pasar de dos O la van a amar O la van a odiar Pero tienen que saber Que es un antropólogo físico ¿Por qué? Porque se dan cuenta Mucho del perfil De esta maestría Es formativa No es profesionalizante En sí Muchos de ustedes A lo mejor Van a acceder A dar clases En alguna universidad Y en la mayoría De los planes de estudio Donde se ve antropología Pues tienen que decir Que hace la antropología En sus diferentes ramas Tienen que decir Que es un antropólogo físico Tienen que saber Que es un antropólogo físico Que no nada más Es osteólogo No porque vean la voz O si es Ah y todas esas cosas Van a pensar Que lo único que hacemos Los antropólogos Es la cuestión de osteología Aplicada a la coherencia Desafortunadamente Si es una de las áreas Que más se está desarrollando Es por todo lo que está pasando Y más en nuestro país Desafortunadamente No siempre nos llaman En el momento adecuado Ni igual Ni nos incluyen En las investigaciones Como deberían de ser Pero La osteología Es una técnica Es una técnica más De lo que hacemos Los antropólogos físicos Para ser un buen osteólogo Tienes que saber Tereo evolutiva Tienes que saber Filogenia humana Entonces Si quieren entrar A esa maestría Si quieren acreditar Con todos sus créditos Titularse Y demás Pues tienen que Cursar conmigo La materia Y la tienen que aprobar Bueno Luego tienen que aprobar El examen Que nos aplicaron Bueno Entonces La teoría de la evolución ¿Qué propone? Esto es así Muy sintético Porque Ya cuando lleguen al curso Lo van a ver A profundidad Lo que voy a proponer Es que todos los organismos Vivos Cambian Y se van diversificando A lo largo De la historia A lo largo del tiempo De tal forma Que aunque Hoy podamos ver Una diversidad Entre todas las especies Vivientes Pues partimos De un ancestro común Entonces A veces A veces me ha tocado Ver reacciones En las que Pareciera Que estamos negando Que los seres Digo somos animales Pues si Todavía somos Nos producimos Hacemos lo mismo Que el resto De los animales Tenemos que cubrir Las mismas necesidades ¿Sí? Y algo que también Siempre les pregunto Iniciar Este El curso Es Si ustedes consideran Que todavía Estamos evolucionando Mucha gente Es capaz de decir Que no Pues es bueno Y cuando les pregunto Es bueno Sí ¿Por qué? O los que dicen Que no Generalmente Se escuda Diciendo Que gracias A la cultura A la tecnología Ya no nos está afectando Pero si en realidad Se ponen a ver Muchos de la cultura Y la tecnología Está convirtiendo En una presión selectiva Que está obviamente Actuando sobre La variabilidad Entonces ¿Qué es lo que Nosotros vamos a A partir ¿Cómo clasificamos? O sea ¿En qué parte Del reino animal Estamos nosotros? En general Pues En biología Se clasifican A todas las especies Vivientes De acuerdo A estas taxonomías El dominio Muchos Lo puse ahí Con asterisquitos Porque para muchos Todavía no No sé Si lo alcanzaron A ver Así En su clase secundaria De prepa Además El dominio El dominio Se refiere a que A la forma De organización celular Procariotas Eucariotas Acordadas Que tienen núcleo Y las que no tienen núcleo A partir de allí Bueno pues ya Son los diferentes Tipos de reino Aquí les puse El ejemplo De lo que sería Nuestra especie Pertenecemos Al reino animal Somos del tipo cordado Clase mamífero Orden primate Familia hominidad Y bueno Género y especie Homo sapiens Entonces Esto es lo que Nos va a nosotros A ayudar Como antropólogos físicos A ir recreando Nuestra historia Evolutiva Los antropólogos físicos Tenemos Yo no sé Si la ventaja O desventaja De navegar En dos En dos aulas Por un lado Tenemos que tener Un bien Muy bien afianzado En lo que es Toda la biología Porque en realidad Somos biólogos humanos Y por otro lado No podemos descartar Todo lo que es La cuestión cultural Y social Tenemos que estar Lidiando Con el avance Del conocimiento Que se da En estas dos áreas Algunos Se inclinan Más hacia La teoría Biológica Otros un poquito Más hacia La social Pero el antropólogo Físico Tiene que partir De la teoría biológica Categorías taxonómicas Bueno Como que es muy De humanos Estar clasificando Por un lado Lo estoy poniendo Aquí en la imagen Bueno Estarían viendo En el lado izquierdo De la pantalla Lo que sería Pues una evolución Bien lineal Que siempre así Nos las enseñan Y hasta Ustedes lo pueden ver En cualquier Este Biología O no científica Pues están como Que los minerales Los vegetales Y así como En una escala Como si fuera Creciendo Y lineal Entonces por ahí Estamos así Los humanos Y luego pues ya Hasta los entes Mitológicos O celestes Y demás Y las divinidades Que todo pareciera Que nuestra especie Está apuntando A llegar a A esta divinidad Y así como Si hubiera un fin Teológico Como si todo Partiera Que nosotros Somos el centro Del universo Tienen que llegar Todas las formas Vivas de organización Pero en realidad Pues no es cierto No podemos pensar Que nuestra especie Es lo máximo Por el simple hecho De que tenemos Todo el Manipulador Y demás Biológicamente Si lo vemos Somos un orden Más de organización Viviente Actualmente Se habla De la división De 5 C Reino Nosotros obviamente Estamos en el reino animal Entonces yo les pregunto Para aquellos que dicen Que todavía Que ya estamos tan evolucionados Que ya No nos toca la evolución Y que bueno Nosotros ya dejamos de evolucionar Entonces bueno Si no somos animales Pues en qué reino Nos encontraríamos Yo prefiero ser Parte del reino animal Que del reino protista Monera O de los hongos Y de acuerdo a la complejidad social Que tenemos En la forma de organización Biológica también Pues no hay duda Seguimos siendo Animales ¿Sí? Y De qué manera Descubriamos pues Este proceso evolutivo De nuestra especie De igual manera Que se hace con el resto De las especies vivientes O distintas Tenemos que Ir recreando Cómo se va dando Esta evolución De los linajes Ya sea mediante La anagénesis Y la clavogénesis Que no sé Si alguno de ustedes Ha topado con estos términos Y bueno Tenemos que ir viendo Cómo evolucionan No únicamente Los individuos Sino las poblaciones Porque para que haya Un éxito evolutivo Pues tiene que haber Reproducción De las especies ¿Sí? Tienes que tener Descendientes sanos Que a su vez Se sigan reproduciendo Esa es el clavo La clave o el éxito Para la reproducción De las especies Y es lo que tanto Se han cuestionado Se ha cuestionado Desde hace muchos años Desde cientos de años Pues todos los científicos Desde su origen De las ciencias biológicas ¿Por qué hay tal diversidad De especies? ¿Por qué siguen cambiando? ¿Cuáles son los mecanismos Que van a producir Este cambio? ¿Por qué es más exitoso Una especie que la otra O individuos Dentro de la misma especie? Otros ¿Alguna vez han oído hablar De estos términos? Hicomorfía 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 Hicomorfos físicos Tampoco ¿Sí? A ver qué pueden decir Al respecto No es este Bueno, en realidad Son términos que utilizamos Para hablar sobre Las características ¿Sí? Y cómo las podemos Ir estudiando Para ir precisamente Creando estos linajes Los rasgos presiomórficos Pues se refieren A esos rasgos Que son más primitivos O que compartimos Con los estados ancestrales Siempre te ponen La típica Clasificación Por ejemplo De la evolución De reptiles Y aves Que cada vez se nos da cuenta Que están más emparentados O sea, los ancestros Vivos más cercanos A los niños aves Son las aves ¿Sí? La homofía Rasgos derivados Caracteres Que vas a compartir En común Entre algunas especies Pero no con el resto De los otros grupos Aunque estén emparentados Voy a poner un ejemplo En homínidos Para que sea un poquito más Aterrizar un poco más ¿No? Por ejemplo Las sinacomorfías Son rasgos derivados De un linaje Que se va a mantener En todos sus miembros En nuestra familia Homínidae Por lo que tenemos Lo que compartimos Con el resto De los homínidos Distintos ¿Sí? Es el viperismo La manera de caminar Erguido En dos pies Y el esmalte grueso De los dientes ¿Ok? Entonces todos estos rasgos Que son los que vamos a ir Diferenciando Ya en el caso Muy particular De lo que serían Nuestros ancestros Pues son los que Nos van a ir sirviendo De claves Para ir lucidando Esta historia evolutiva Entonces por eso Es tan importante Que los antropólogos físicos Sepan igual Anatomía Y anatomía comparada En el caso De la osteología Pues lo vemos Muy claramente Con los huesos En el caso De los pósiles Que son huesos Convertidos en roca Pero Cuando tenemos Tejidos blancos Pues también Estamos estudiando Toda esta diversidad ¿Ok? Y sobre todo Si vas a hablar De filogenias Y ver que tan cercanos Somos aún A otras especies De primantes Aún vivas Pues también Puedes hacer Análisis comparativos Con cuestiones Como cerebro Y lo que tendría Que ver Sobre todo Con el comportamiento Entonces realmente Podemos estudiar Mucho de esta filogenia De estas relaciones Que tenemos Con especies Extintas Y actuales Comparando Rasgos Anatómicos Morfológicos Y rasgos comportamentales Por eso tendría Extrañar Que también En la psicología física Haya bastantes Estudios relacionados Con primatología Estudiando el comportamiento De primatas Actuales Y a ver si se alcanza Aquí les estoy poniendo Ejemplos A la vuelta Tenemos que cerrar Hasta la puerta Para que no eche Tanta luz Porque Creo que hay problemas Para algunas De las lecturas Para la lectura De algunos De los colores De las De las letras Y bueno Les estoy poniendo Ejemplos De lo que serían Estas hematomorfías Apomorfías Que vamos a compartir Con otros seres vivos Que comparten Los mismos espacios Que nosotros En estas clasificaciones Son taxonomías O sea Eucariotas ¿Se acuerdan? Son todas Aquellas células Que tienen Este todario núcleo Nosotros pertenecemos A ese dominio Eucariota Pertenecemos Al reino animal Porque bueno Como un ejemplo Tenemos genes Hox ¿Alguna vez Hanezco hablar De los genes Hox? Bueno Son los que rigen Cómo se hereda O cómo Cómo se Transmite El El crecimiento Y el tamaño De los De los órganos De los miembros Superiores e inferiores Compartimos El mismo tipo De genes Hox Que las moscas Por ejemplo O que los ratones Por eso se utilizan Tanto En experimentos De laboratorio Otras especies vivas Que es más fácil Pues Manipularlas Y más fácil Y es más rápido Su crecimiento Entonces podemos Hacer Como que Experimentos Con Con Diferentes Grupos de familias De estos animales A diferencia De los humanos Que nos ha hablado Muchos de reproducir Que no sería muy ético Están experimentando Con los humanos Pero bueno Somos del tipo O del filo Cordado Tenemos un eje Endurecido Corda Que a su vez Este filo Pues va Relacionado Con el subfilo Vertebral Este eje Endurecido Corda Pues donde está En la columna Vertebral Somos de la clase Mamífero Tenemos pelo Tenemos la capacidad De la lactancia Sangre caliente A diferencia de los reptiles Por ejemplo Bueno Nuestra clase Euterio La presencia De placenta Nos va a ir marcando La orden Primate Que es una de las órdenes Más difíciles De clasificarse Pero En grosso modo Se caracteriza Por tener Dos mamas Pectorales Uñas planas Cuencas oculares Con nosificación Completa Familia Aminoideo Tenemos una cola Internalizada A manera de coxis Género Nuestro volumen Cerebral Es superior A los 500 Mililitros Esto nos va a diferenciar De otros Miembros De la familia Brunoidea Bueno Finalmente Nuestra especie Sabens Que se caracteriza Por una osamenta Gracia La presencia De mentón En la región Craneal Escala plana Frente alta Escala muy grande Y redondeado Y un cerebro De aproximadamente 1450 Centímetros Cúbicos O mililitros Entonces Todas estas características Nos van sirviendo Para ir haciendo Tipologías De rango físico ¿Por qué es importante Que tengamos en mente Todo este proceso Evolutivo? La teoría evolutiva ¿Por qué ha sido tan importante? Porque nos ha ayudado A entender Toda la diversidad Que existe No nada más En nuestras especies Sino en todos Los seres vivos A lo mejor En México No es tan fuerte Todavía O está muy velada Esta discusión Entre el gastronismo Y el evolucionismo Pero En países Como Estados Unidos Se da una discusión En varios estados Se está pidiendo Que se prohíbe Enseñar La teoría evolutiva A menos que También se enseñen Las explicaciones Religiosas Sobre la creación Del mundo Y la diversidad De los seres vivos Estas discusiones Se llevan Pues a nivel Del Congreso Estadounidense Etcétera ¿No? Aquí realmente Yo me pregunto Si a ustedes Les enseñaron En la escuela Alguna vez La teoría evolutiva Si a nivel De primaria Secundaria Prepa ¿Qué impacto Ha tenido Realmente? ¿A qué nivel No las enseñan? Si realmente Lo estamos Si la entendemos Como tal O la vemos Como acto de fe Porque también Ya luego en clase Les pregunto ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las leyes Propuestas? Pues todo el mundo Se quede así Como que Ah sí Yo creo en Darwin Pero es casi como Yo creo Parece el creo Pero Muchas veces Y se los pregunto Porque bueno No es por afán De defender Puede haber gente Que tenga creencias Religiosas Pero no es algo Que se vaya a discutir En las aulas A menos que hagamos El ejercicio De crecionismo Contra el evolucionismo ¿Sí? Al menos no No en clase Al menos en la universidad Y más como antropólogos Podemos entender Y estudiar sistemas religiosos Pero no nos vamos A poder equiparar Porque Es un tipo de ideología Pero no realmente No se está aplicando Como una teoría científica Y realmente Pues esto ha sido Como que Lo que se llega a llamar La peligrosa idea de Darwin ¿No? ¿Cuál fue? Pues realmente Poner en duda Poner en tela de juicio Lo que era toda La creación divina Que era muy fácil Te explicar No había por qué preguntarse ¿No? O sea Existe tal diversidad De seres vivos ¿Por qué? Porque así los hizo Dios ¿No? No sé cuántos de ustedes O qué religión sigan Pero en México La mayoría La religión predominante Pues es antropolicismo O el cristianismo Donde siempre te hablan De la creación En siete días ¿No? Este último día Pues se crea Este A los humanos Y bueno La perfección Y bueno Cuando Darwin Empieza a exponer Sus ideas Pues igual Estaba luchando Contra toda una serie De De ideología Dominante Religiosa En la que incluso Se decía Ya se habían hecho cálculos De cuándo se había creado La tierra ¿No? O sea Pensé que tenía Hace seis mil años Eso es bueno Y habían hecho toda una serie El encargado de hacerlo Era un obispo James Husser Un arzobispo anglicano Que bueno Él hace toda una recopilación Juntando Este Información Que sacó de la Biblia Y otros Escritos De otros estudiosos De De la religión E incluso Por una fecha El 23 de octubre Del Cuatro mil Cuatro antes de Cristo Se crea la tierra Y bueno Son expulsados Del jardín del Edén Los seres vivos Entonces pues Te voy a estar Me encontré un cómic Que es muy interesante Que te va explicando Cuál fue el proceso Evolutivo De la tierra evolutiva Y bueno Siempre se decía Las cuestiones Que planteaban O las dudas Que planteaban Los geólogos Los biólogos Los paleontólogos Eras Bueno ¿Cómo nos explicamos La presencia De los restos fósiles ¿No? Que nos están Ejemplificando Que había otros seres De otras formas De otros tamaños Que eran muy distintos Y que en la actualidad No existen Entonces pues era bien fácil ¿No? Era bien fácil Apegarse a la fe Porque dices Bueno No hay problema O sea Con el diluvio Fue la causa En que se extinguieran Esos animales Fue a los que Entraron al arca De Noé Etcétera ¿No? Entonces bueno Cuando haces tú Un estudio estratigráfico Y escabas y demás Entonces ¿Por qué Se encuentra Pues sí Un orden de De este Un ordenamiento En la presencia De estos organismos ¿No? Es muy fácil ¿No? O sea Dios también Es muy bromista Que va a jugar A bromas En ese sentido Pues les digo O sea la fe es bien fácil Puedes explicarlo todo Porque creación divina Ya no te tienes Que buscar más Ni romper la cabeza ¿No? Entonces a todo esto Se enfrentó Darwin Y todos los precursores Y sobre todo Los defensores Hussley Que siempre se decía Que era como El perro guardián De Darwin Era el que más Lo defendía Y de hecho Este Pues fue El que mantuvo Debates Con un arzobispo ¿No? Es bueno Igual La presencia De De las diferentes Especies fósiles Es bien fácil Los humanos Tenemos mucha capacidad ¿No? De hacer analogías De formas Con lo que más se parezcan Es bueno Son Los cuernos De demonios Las uñas Las lenguas De serpientes Que se convirtieron En En piedra Al momento que se van a atacar A un santo Etcétera Entonces Hemos visto Que siempre está Como que esa contrapartida Y curiosamente Muchas veces pasa Que incluso Entre ciertos Sentidos Sociales Humanistas Pues hasta Pareciera que están tomando Esta postura Al momento De negar Que la evolución Todavía nos está afectando Nos está moldeando Como especie Y bueno Obviamente ¿Cómo haces una recreación Con tan pocos fragmentos fósiles? Si ha habido errores ¿Sí? No se crean que no Pero para eso Hay estudios De anatomía comparada Y bueno Porque obviamente Si ha habido Uno que otro No tan terrible Como este Pero Hay algunos ejemplos Que sí se han tenido Que rehacer Estas reconstrucciones Entonces pues En realidad Pues un tanto Para Quiero que esta clase Se quede Como que la idea De que Lo que nosotros Vamos a seguir Siempre estudiando O basándonos En los postulados De Darwin Y bueno Todo el desarrollo Que ha habido De la teoría evolutiva A raíz de la De la teoría sintética De la evolución Que se plantea Más o menos A mediados Del siglo pasado Y con todos Cuando se incorporan Todos los conocimientos Que hay sobre genética Y bueno Y otra serie De sistemática evolutiva Que nos ha ayudado A entender Y explicar Por qué existe Esta diversidad De animales Y de seres vivos En general Tenemos todos Un ancestro común Y hasta el momento Pues la única Explicación Digamos Feaciente Y demás Es la teoría propuesta Por Darwin Y bueno Y que también Ha sido retomado Por otros teóricos De la biología Realmente Esa es la peligrosa Vida de Darwin Poner en duda Esa creación divina Que siempre nos han estado Manejando El obispo Samuel Wilford Fue el que siempre Peleaba con Hussle Y era el que Defendía sobre todo El apoyo De la teoría evolutiva Y bueno También En clase Nosotros vamos a estar Discutiendo A otro De los teóricos Que al igual Que Darwin Propuso O llegó a la misma idea ¿Y saben a quién Le refiero? Wallace ¿No? El cubre Wallace Que nunca se le ha dado Su lugar Y que dices Bueno Si nunca ha leído A Darwin O ha leído A Darwin Pues menos Se ha leído A Wallace Y en realidad Y en realidad También era un biólogo Sobre todo Viajero Y que se dedicó A recopilar N cantidad De especímenes Para museos Y armar colecciones Sobre todo En Inglaterra Y Europa Pero él también Tiene una visión Como que de alguna manera Tanto antropológica Porque antes que Darwin Se empieza a preguntar Sobre la diversión humana ¿Por qué Somos tan distintos? En tamaños Estaturas Colores de piel Formas del cráneo Que eso es Lo que realmente Estudiamos en gran medida Los antropólogos físicos Nuestra diversidad Que nos está caracterizando Que aunque somos Una misma especie ¿Por qué tenemos Estas expresiones Genotípicas? Si a qué se deben A microadaptaciones Al clima A la altitud Todo esto ¿Cómo nos ha ido Vermeando? Nos ha ido modificando Y aunque en la actualidad Cuando ya Cada vez El mestizaje Es más complejo Y se enriquece más Pues en sus orígenes ¿Qué nos hizo tan Distintos En algunas características? ¿Sí? Entonces todo este proceso Firogenético Es el que nos va a ayudar A entender Por qué Tenemos colores De piel diferentes De ojos Etcétera ¿Sí? Entonces bueno ¿Cuál sería El postulado básico Del El postulado básico